Cuatro locos sin dinero que rondaban la veintena se embarcaron en un sueño que corría por sus venas Se hicieron a la mar sin pensar que no tenían ni puta idea de navegar ni hasta donde llegarían empezaron a remar sin rumbo ni destino y aquello empezó a sonar iluminando el camino la música su horizonte la ilusión su bandera vivir su religión el triunfo su quimera su doctrina era de cartón de barro era su destreza de platino su corazón de granito su cabeza a la deriva su barco navegaba buscando tierra fértil donde soltar el ancla tras muchos años aún siguen en el agua saboreando el viaje que el mar nunca se acaba que el mar nunca se acaba en su largo navegar algunos se bajaron y otros se echaron a remar y más amarras soltaron Nadal pudo hundir ni en días de tempestad siempre mantenido a flote por vientos de libertad la música su horizonte la música su horizonte la ilusión su bandera vivir su religión el triunfo su quimera su doctrina era de cartón de barro era su destreza de platino su corazón de granito su cabeza a la deriva su barco navegaba a la deriva su barco navegaba buscando tierra fértil donde soltar el ancla tras muchos años aún siguen en el agua saboreando el viaje que el mar nunca se acaba 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 y Música 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 Música